Con Chuchu Guasa estoy, esto es de nuevo en la mañana, con la buena vibra que traen los panas, aquí con Guille, con Luisito y Miguel, con la mega estación, lo escuchas otra vez. Son las 7 y 4, curioso. No. 7 y 4 minutos, nos encontramos de nuevo en la mañana, acá en la mega, en la mega. Mira, los panaderos, los panaderos están preocupados por la segunda, aparece en prensa, claro, esta nota, preocupados por las fallas en despachos de harina de trigo. Bueno. Mira, la escasez del producto es tan grande, es tan grande que los nuevos cachitos son rollos de jamón, rellenos con un poquito de masa de harina de trigo. Oye, sería justicia, pero debe costar como 7 mil bolívares. Es puro un punto, unos rollos así como unas medias lunas de jamón, con una tirita, una tirita así de masa por dentro. Claro, pero lo que querían hacer es un poquitico de pan por fuera para uno no mancharse la mano de jamón. No se consigue, no se consigue, miren, a la falta del despacho de la harina de trigo, los panaderos se vieron obligados a sustituir el pan de canilla por pan de vainilla. Señor, ese es el pan, ese es el pan de vainilla que estamos haciendo. Yo no sé si es un mito urbano. Usted entendió bien. Bien. Entendió bien de vainilla. Cuando tú sabes que tienes que hablar con acento portugués y uno se acuerda a mitad de la oración, mira, déjame tranquilo. Y ya con eso uno resuelve. Candy crush. Candy crush. Candy crush. Oh, candy crush. Tú sabes que aquí en la mega, estamos mezclando, aquí en la mega ahorita hay como una fiebre, todo el mundo está estudiando francés. Todo el mundo está estudiando francés. Nos van a invadir los franceses. Aquí en cabina. Nosotros amamos el francés. No voy a decir quién. Transmitimos en francés. No voy a decir quién. Nosotros bailamos en francés. Nosotros amamos el francés. Aquí en cabina, no voy a decir, porque aquí tenemos gente que está estudiando francés. Mira, en estos días, en estos días, escuché yo, ¿cómo se llama este? El sujeto que trabaja acá, ¿cómo se llama? Iván Mata. Ajá. Está Iván Mata repasando sus lecciones de francés. ¿Así bien? Aquí afuera, en uno de los pasillos de la emisora. Y entonces arranca este y dice, je ne parlez le volez le la croix. Y ha entrado un mosquetero y lo ha tacleado y se lo ha llevado para el pisón. Y le dice, je ne parlez le dis quoi, le dis quoi. Le dice, no entendí nada. Porque yo la verdad que no he tomado el curso. La mosca, bueno. Pero aquí, aquí lo hay. Entonces tú estás solo por aquí, también en la oficina de producción. Entonces tú ves diciendo. ¿Y por qué esa pasión pone francés acá en la emisora? Tú sabes que da por temporadas y tal, pero bueno, es un idioma. La cultura francesa es algo que es digno de estudiar. Y está muy bien, está muy bien. Pero entonces hay un consejo para pronunciar, por ejemplo, E de boeuf. ¿De qué? E de boeuf. ¿Qué significa E de boeuf? Ojo de buey. ¿De verdad? Sí. De boeuf. Sí, E de boeuf. Entonces, para tú pronunciar buey en francés, tú tienes que colocar la boca como si fueras a decir U. U. Buey. U. No, pues, U. Sí, mira, tú sabes, te voy a decir una cosa. Te voy a plantear. A ver qué te parece. Dice, ¿qué es más fácil, pretender que hablas inglés o pretender que hablas francés? Bueno, es más fácil. Pretender. Pretender. Francés. Te lo pongo de otra manera. Cuando la gente, hay muchas personas, mi hermana. Ajá. Mucha, mucha gente, muchísima gente. Mi hermana. Ajá. Esto, que tararea o canta canciones que le gustan sin tener la menor idea de lo que está cantando y pretendiendo que ha dado con lo que está cantando en inglés. Entonces, la gente que canta cosas como que Yo tengo una grabación de Franco ahorita haciendo eso mismo. Eso es en inglés. Ahora, pretender cantar francés. A mí parecer. Es más fácil, ¿por qué? Es más fácil todavía. Es más fácil, porque claro, porque la gente... Porque la cosa es más o menos como esta. Uno canta... Porque pasó alguna cosa la pega. ¿Está viendo? ¿Alguna cosa la pega? ¿Qué metió más la coba? ¿La primera o la segunda? Claro, el francés. El francés. El francés. Nosotros mentimos en francés. Bueno, en el caso es que para decir buf, el truco es colocar la boca como si fuera decir u y decir e. Así lo dice el comercial. Y la letra que más pronunciamos es la o. La primera vez que yo vi ese comercial yo dije, a este tipo lo agarraron por la bola. No se alarmen, no se alarmen. Pedro dice cosas peores. Entonces, en el comercial dicen, ¿y nuestra letra favorita es la o? Y ahí la agarraron y viene y lo apretaron y y yo... Nuestra letra favorita es la o. Así es. Pero no sabía que ahí está esta pasión ahora por el francés. No, es un convenio. Creo que entre los tres meses se hace uno con alemán y ya cambia toda la... Un momentico, Guillermo. No, no, no. Ya va a ser multilingüe después. Aquí no son veletas. No es veleta, es multilingüe. Veleta. Busqué un burro. Lo había escuchado de ser boleta. No, no. Veleta, que va a poder ir al viento. Ser boleta. Un ejemplo. Oye, este no funciona. Antes servía, sí. Ok. Yo sé cuando alguien está más despierto o no. Cuando, cuando, cuando nos siguen. Y no nos están siguiendo. ¿Qué sucede? Ser boleta. Un ejemplo de ser boleta. Yo te invito a ti a participar de un debate, a la oposición, y luego dices, no, vale, pero en este momento eso no es lo que contigo. Eso es ser boleta. Ser guavina. Más bueno, también. Bueno, las palabras tienen sinónimo, está bien, sabión, ¿no? O sea, boleta es lo mismo que guavina, pero yo no sabía. Je ne fais ce poids de toi remonifé et si me reté. Es que boleta no es un término que yo use con frecuencia, la verdad. Y el Astrid como ríe. O sea, pues sabe perfectamente lo que dije. No, es que porque ya este es su último día hoy. Y eso que acabo de decir, Astrid, es al mediodía y antes de acostarme. Puedes creer, puedes creer. Oye, podrías tener unos brazotes, entonces. O por lo menos solo ligero. Son las 7 y 10. Mira, ¿qué íbamos a presentar ahora? Los puentes del olvido. Inventos en el olvido. Ah, claro, por supuesto. Ustedes sabrán, obviamente, con el tema de lo que cuesta conseguir los dólares o la materia prima, hay que estar constantemente inventando nuevos productos. No todos los productos que se inventan salen al mercado. Vamos a estar claro. Hay gente que vive inventándose una para hacernos la vida mejor. Cerebritos que viven maquinando cosas que uno dice. El pana se fuma una lumpia. Pero hay invenciones que a pesar de ser una gran idea, nunca llegan a hacerse realidad. El doctor Heinz Berger Thiesen. Desclasifica sus archivos secretos y nos habla de esos inventos que no pasaron del blanco y negro, pero que no dejan de ser grandes soluciones. Inventos en el olvido. Gente adelantada al mundo en que viven. Mentecitas que uno llama. Hola, les habla el doctor Heinz Berger Thiesen, científico inventor de la tiza con escarcha. Otro invento que la humanidad no entendió, pero hoy les hablaremos de una idea que propuse la Asociación Venezolana de Empanaderos y Empanaderas. Oído, ¿cuántas veces usted, amiga mía, amigo mío, le ha pasado que al morder una suculenta empanada se encuentra con el desagradable accidente que la grasa de dicha empanada se chorrea en su corbata o prenda de vestir? Usted me dirá, ¿para qué están los baberos o las servilletas? Es cierto, pero tampoco es que uno se va a comer una empanada y tenga que enrollarse papel en la mano como si fuera el capote de un torero para no mancharse. No, por eso yo inventé... Más antiderrame para empanadas. ¡Qué inventazo ese! Mira, yo la probé con rellenos de cazón, carraotas, cualquier cosa y ni una gota de aceite se derramó en mi bata de laboratorio. Claro, queda un poquito tiesa la empanada, pero vale la pena porque tu prenda de vestir no se daña. ¿Qué te parece la idea, Lorenzo Mendoza? Más antiderrame para empanadas. Inventos en el olvido. Gente adelantada al mundo en que vive. Mentecitas que uno llama. Ya lo sabes, si tienes un invento loco, no dejes de luchar por hacerlo realidad.